¡Suscríbete al canal! Pero en este top también influye quien tuvo la desgracia de comerse esa fruta del diablo tan penosa, con la habilidad que les ha conferido. Recuerda que si el vídeo te gusta y quieres más remakes como el de este vídeo más yo harías mucho dejando un buen like y suscribiéndote al canal. Muchas gracias Nakama, comencemos. En el puesto número 7 he decidido colocar la Beriberi no Mi. Esta fruta del diablo de tipo paramecia permite al usuario transformar partes de su cuerpo en una multitud de esferas, lo que le da al usuario cierta resistencia a los golpes. Y digo cierta, entre comillas, puesto que su habilidad de nada le sirvió al capitán de la marina, Beriguz, en su enfrentamiento contra Frankie, que no tuvo más que dispararle un cañonazo a la cabeza para derrotarlo. ¿Qué clase de fruta es esta? ¿Te transformas en esferas que pueden golpear débilmente al rival y ya está? ¿Os imagináis a este soldado de la marina tratando de luchar contra un pirata de verdad? No tendría nada que hacer, es completamente inútil. Podría habersele sacado mucho más provecho a esta fruta de alguna manera, y parece de las peores frutas debido a esto, a que no fue aprovechada. Así que puesto número 7, Beriberi no Mi. En el puesto número 6 he colocado la agua a Gua no Mi. Esta fruta del diablo del tipo paramecia permite al usuario que la ha comido, en este caso Califa, miembro del CP9, emitir y controlar burbujas de jabón. Sí, habéis oído bien, burbujas de jabón. También permite al usuario limpiar, entre comillas también, el poder de la persona para hacerla débil por unos momentos. La inutilidad de esta fruta se demuestra con el simple hecho de que el agua contrarresta los efectos de las burbujas. También el viento es efectivo contra esta fruta, tal y como demostró Nami utilizando el viento contra Califa. Pero vamos, ¿qué se podía esperar? Son unas simples burbujas. Este es el aspecto con el que termina si las burbujas te alcanzan. Visto de este modo es una fruta muy poderosa. Yo también sufriría si tuviese que pasar por el calvario de ser atacado por una fruta tan estúpida. Como curiosidad hay que decir que cuando Spandam le dio esta fruta a Califa, esa fruta todavía no había sido documentada nunca. Es gracioso porque si Califa lo hubiese sabido, puede que lo hubiese tirado a la basura más cercana. El hecho de tener una Kumonomi frente a nuestros ojos, echándole mucha imaginación claro, y decidir si la tomamos o no es muy interesante. Y puede que haga un vídeo sobre ello en un futuro. Puesto número 6 para el agua, agua no mi. En el puesto número 5 he puesto la Mane Mane no Mi, consumida por Bon Clay. Esta fruta permite a quien la haya consumido, copiar el físico de una persona que haya tocado con anterioridad. Si ya tocó en alguna ocasión a una persona, podrá copiar su físico cuando quiera. Hay que decir que para copiar el físico de una persona, es necesario que el usuario toque con su mano derecha la cara de la persona a la que desea copiar. Y la mayor debilidad de la fruta, y no tiene utilidad. Además de que copiar el físico de una persona no le serviría de nada en una pelea en la que tiene que tocar la cara de su enemigo. Sed sinceros, ¿qué enemigo poderoso dejaría que este sujeto le toque la cara? Y si al copiar el físico al menos copiase las habilidades del personaje al que toca, o sus poderes de fruta del diablo, entonces estaría genial. Pero solo copia el físico, lo que la convierte en una fruta muy pobre y sin utilidad. Al menos refiriéndonos al combate, claro. Fuera de combate podría resultar útil, pero no quita que en el mundo pirata al que el usuario se dedicaba anteriormente, no era una muy buena fruta. Bueno, que yo sepa, sí que fue útil en un momento. En el cuarto puesto, he decidido colocar la Guruguru no Mi, fruta del diablo tipo paramecia comida por búfalo, un pirata de doflamingo. Esta fruta le otorga a búfalo la habilidad de hacer girar cualquier parte de su cuerpo a gran velocidad. Y ya está. Solo puede hacer eso, girar partes de su cuerpo a gran velocidad. Por lo que hemos visto en la serie, búfalo puede volar gracias a esto. Así que esta fruta le ayuda simplemente a desplazarse. A mí me parece que esta debe estar entre las peores frutas, es así. Además de parecer de las peores, debemos tener en cuenta que se trata también de una fruta con el concepto muy desaprovechado. Al igual que pasaba con la Akumo no Mi del puesto 7, la Beri Beri no Mi. Podría haberse hecho mucho más con esta Akumo no Mi paramecia. Quizás si el consumidor hubiese sido uno con más ingenio o más poderoso, habría estado mejor. Pero en este vídeo, se colocan en el top las Akumo no Mi, también teniendo en cuenta al consumidor de la misma. Y este fue nefasto. Puesto número 4, Guruguru no Mi. En el número 3 se encuentra la Ato Ato no Mi, fruta comida por Yola, una pirata subordinada de Doflamingo. La fruta es del tipo paramecia, y consiste en que la usuaria puede transformar cualquier cosa en arte abstracto. Así es, va en serio. Esta es de las peores frutas, ya que nos obligó a tragarnos una pelea relleno de Brook, Nami y demás contra Yola, para poder observar el poder, entre comillas, de esta fruta. Estos son algunos de sus atroces efectos. En esta imagen podemos ver como la cabeza de Momonosuke ha adquirido la apariencia del culo de Pika. En fin, me parece una Akumo no Mi desastrosa a la que no deberíamos dedicar más tiempo. Puesto número 3, Ato Ato no Mi. En el número 2 se sitúa la temible Inu Inu No Mi modelo... modelo... modelo perro salchicha. Esta fruta del tipo Azoan fue ingerida por un cañón, lo que dio como resultado un cañón perro salchicha. He de decir que esta penosa fruta nos deja con el dato de que el procedimiento por el cual el cañón se hizo con el poder de esta fruta fue desarrollado por el Dr. Vegapunk. Esto podría ser interesante en un futuro, y en su momento dio para teorías. Así que oye, al menos algo aportó a la historia de One Piece. Este modelo es el más horroroso de la Inu Inu No Mi. Esta fruta también tiene el modelo Lobo, consumida por Jabra, del Shippie Nine, y la Inu Inu No Mi modelo Chacal, consumida por Chaka, personaje que apareció en Arabasta, entre otros ejemplos. Nada más que añadir de esta maravillosa fruta, puesto número 2, Inu Inu No Mi modelo perro salchicha. Llega el número 1 y el momento que todos esperabais. ¿Qué fruta ridícula, inútil o estúpida estará en el top de las peores frutas del diablo de One Piece? Pues bien, es la Wosu Wosu No Mi, del tipo parmecia consumida por Shuru, una vieja marine. Esta fruta no es muy conocida, pero da a su usuario la capacidad de... de lavar y secar a las personas. Esto en teoría sirve para lavar los corazones malvados de las personas, y así transformarlas en buenas personas. No sé qué estaría pensando Oda en el momento que la creó, pero dijo que las personas malvadas son muy vulnerables a esta fruta, y que además los ponen un tendero como si fueran ropa. Una gran habilidad, sin duda. Que se quiten las frutas Logia o la Gomu Gomu No Mi. Yo quiero esta maldita fruta en la vida real. En fin, creo que la idea es buena, pero podría tener muchos fallos. Por ejemplo, el pensar que lo malvado de una persona es algo subjetivo, y lo que para una persona es malo, para otra no lo es. Depende de la maldad de cada uno también. O depende de la forma de pensar del usuario de la Wosu Wosu No Mi acaso. Nos deja con muchas preguntas, pero podría tratarse de la peor fruta del diablo de la serie. Puesto número 1, Wosu Wosu No Mi. Bueno nakamas, hasta aquí lo que sería el vídeo de las 7 peores frutas del diablo, que seguramente todos ya habréis visto. El remake acaba aquí. He actualizado el vídeo para hablar con mi voz, en lugar de con lo Kendo, y mejorar la edición mínimamente, porque ese vídeo de hace 4 años tenía una edición horrible. Ahora sí voy a pasar a añadir algo nuevo al remake, expresando mi opinión, ya que podría haber cambiado con tantos años. En primer lugar, no lo he pensado mucho, ni le he dado muchas vueltas, porque la idea del remake está un poco de pruebas, y solo se quedará si os gusta, y lo demostráis dejando un like todos. Así que no le he dado muchas vueltas, en general las 7 akumonomi que puse en el top me siguen pareciendo muy malas, comparadas con el nivel medio de las frutas del diablo a las que la serie nos tiene acostumbrados. Sin embargo, puede que sí que haría cambios, y que pudiésemos actualizarlo con algunas akumonomi horrorosas. ¿Cuáles creo que podrían entrar en un nuevo top? Quizás la de Kinemon, la cual no añadí hace muchos años, porque no estaba confirmado aún que fuese una akumonomi. Yo no quería jugármela, y no la puse en el top de las 7 peores, y la gente se quejó mucho de no incluirla. Y con el paso del tiempo empecé a ver comentarios que defendían la akumonomi, teorizando sobre que Kinemon podía crear corazas y armaduras con su akumonomi, y que podrían hacerla muy poderosa. Teorizando también sobre su posible despertar, etc. Cosas que todavía no hemos visto, claro, así que a saber. Para mí esa fruta es muy mala, y se salvó de no aparecer en el vídeo por eso, porque no estaba confirmada como akumonomi, aunque lo pareciese. Incluiría frutas como la del hombre vagoneta de un relleno, la cual es horrible y peor que algunas de este vídeo con seguridad, y alguna otra de las que aparecieron nuevas tras la creación de mi vídeo. Otra de las frutas que más controversia causó al ser incluida en el vídeo, fue la manemane no mi de Bon Clay. Sinceramente mi opinión sobre esta fruta no ha cambiado mucho desde que la incluí hace 4 años. Hoy por hoy pienso que no es una fruta tan buena como se dice, si la combinamos con el personaje que la consumió, que eso se trata el vídeo. Una persona de apariencia muy llamativa que tiene muy difícil activar su habilidad, tocando la cara de alguien a quien quiere copiar su aspecto. Veamos, puede que siga pensando que es de las peores frutas en ese sentido, aunque sea útil fuera de combate. Pero seguramente si hiciese otro top de 7 peores frutas del diablo actualizando la lista, y no siendo un remake como este vídeo, es bastante probable que no se encuentre entre las 7 peores frutas de toda la serie. Y menos mal, porque recibí mucho hate y muchos malos comentarios por incluirla. Legiones de personas que la defendían a muerte, y no quiero que me odiéis, solo es mi opinión. Así que nada Nakamas, la idea es hacer un remake de mis vídeos muy muy antiguos, en los que aún hablaba el loquendo por mí. Si la idea os gusta, como he dicho debéis dejar un buen like para que yo lo sepa. A mí personalmente la idea me parece genial, así el contenido que creé hace años puede llegar a todos los nuevos suscriptores que no formaban parte del canal en el momento que lo subí, que seréis por lo menos el 99%. Así que nada Nakamas, lo dicho, dejad un like, suscribiros para estar al tanto cuando subo nuevos vídeos, y nos vemos en el siguiente. Un saludo Nakamas. Un saludo Nakamas.